Saludos, me llamo Yadira López. Voy a hablar sobre el poeta, escritor y novelista perteneciente al movimiento de romanticismo Gustavo Adolfo Clavio Domínguez Bastida, cuyo pseudónimo es Gustavo Adolfo Berger. Berger era el segundo apellido de su padre. Nació en Sevilla, España, el 17 de febrero de 1836 y falleció en Madrid, España, el 22 de diciembre de 1870 a causa de tuberculosis agravada con una depresión profunda. Hijo del pintor del costumbrismo José Domínguez Insuasti y de Joaquina Bastida Vargas. Estudió en el colegio de San Antonio Abad y luego pasó a estudiar la carrera de Náutica en San Termo, en la ciudad de Sevilla. En el 1854 se traslada a Madrid luego de quedarse huérfano e intentó dedicarse a la pintura. Estuvo trabajando en la Dirección de Bienes Nacionales, sirviendo de escribiente, pero fue sorprendido haciendo dibujos de escenas de Shakespeare por lo que lo despidieron, así que comenzó a dedicarse a la literatura guía coamoral en periódicos de poca categoría. Se casó en mayo de 1861 con Casta Esteban Navarro, de la que siete años más tarde se separan. Gustavo Adolfo Berke y Claudia Esteban procrearon tres hijos, Gregorio Gustavo Adolfo, Jorge y Emilio Osepio. Más adelante comenzó a trabajar en el periódico El Contemporario. Publicó Crónicas Sociales, algunas de sus leyendas y los ensayos costumbristas Cartas desde mi celda, que reúnen nueve cartas publicadas entre mayo y octubre de 1864. En ese mismo año trabajó como oficial de novelas, trabajo que le fue muy bien pagado en esos tiempos. También escribió para los periódicos El Provenir, El Museo Universal, La Ilustración de Madrid, La Iberia y La España Artística y Literaria. Para el 1867 escribió sus famosas rimas, pero la revolución de 1868 hizo que se perdiera el manuscrito y tuvo que preparar otro. Agonizante le pidió a su amigo, el poeta Ferran, que publicara sus obras, lo cual lo hizo en el año 1871, en los dos volúmenes. Su reconocimiento cobró vida luego de que sus obras salieran tras su muerte. Según los críticos, lo consideraban un romántico otario, por lo que lo asocian con el movimiento post-romanticismo. La poesía berkeraria transmite emoción con un estilo sencillo de sentimientos de desesperanza y entusiasmo. Los gestos de Gustavo Adolfo Berker reposan actualmente en Sevilla desde que lo trasladaron en el 1913, junto a su hermano el pintor Vallenario. Sus rimas suman un total de 86 y se publicaron en el 1871. El contenido de las rimas se dividieron en cuatro grupos. El primero consta desde la rima 1 a la rima 11, que son una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. El segundo grupo de rimas consta desde la rima 12 a la 29, que tratan del amor y de sus efectos en el alma del poeta. Las del tercer grupo constan desde la rima 30 hasta la 51, en donde predominan el desamor y el desengaño. Y el cuarto y último grupo consta desde la rima 52 hasta la 86, en donde muestran el poeta enfrentando a la muerte y la decepcionada del amor y del mundo. Algunas de ellas son Historia de los templos de España, Cartas literarias a una mujer, Cartas desde mi celda y algunas de sus leyendas escritas son Los ojos verdes, Tres fechas, La promesa, El beso, La rosa de pasión, Las hojas secas y El rey Alberto. La obra de Berker tuvo un fuerte impacto en figuras posteriores como Rubén Dario, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Es considerado como el primer iniciador de la poesía española contemporánea. Más que un gran nombre de la historia literaria, Berker es sobre todo un poeta vivo en todos los sentidos de la palabra, Cuyos versos han gozado y siguen gozando de la predilección de millones de sectores, haciéndolo uno de los poetas del romanticismo más importante de todas las épocas. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Emily Rivera, estoy en la sesión de español 2303. A continuación estaré recitando sobre un poema escrito por Gustavo Adolfo Becker. Las rimas de Becker fueron escritas en el siglo XIX y Becker empieza con la poesía romántica. A continuación voy a estar, a ver, me leyendo, Rima 53. Volverán las oscuras colombinas, en tu balcón sus nidos acolgando, y otra vez en alas a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refenaba, tu hermosura indicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas medecelvas, de tu jardín las tapías a escalar. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos templar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras al diente a sonar. Tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te quedan. El tema del ritmo 53, es el amor en la relación con el tiempo. En el tiempo cíclico, se produce año tras año, los pájaros y las plantas van a vivir y morir de acuerdo a las estaciones del año. Sin embargo, el amor al poeta, llegó a tener su novia. Siempre será atrapado en un tiempo. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Selina Vélez, y a mí me tocó la parte de temas y asuntos de La Riva 53, de Gustavo Adolfo Becker. Entre los temas, yo encontré la alegría, la soledad, el amor, el desamor, el despecho, y la tristeza, y en parte también encontré que es como un regaño o un consejo. ¿Por qué? Pues ahí voy a entrar al asunto. En el poema, yo percibí que un hombre se está refiriendo a una mujer que está sola, se siente sola, porque su antigua pareja o la persona que estaba la dejó. Se siente triste, se siente sola, se siente despechada. En el primer beso, rapidito, dice, Volverán las oscuras colondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el hada a sus cristales, jugando llamarán. O sea, que ella se va a volver a enamorar, que no se sienta sola, que el amor va a volver a tocar a su puerta. En el tercero le dice, Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. O sea, que cuando ella se vuelva a enamorar, pues que se va a sentir mucho mejor. Que más mejor, o sea, no más mejor, o sea, mejor de lo que ella sentía con esa otra persona. Volverán del amor a tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. O sea, que pues tal vez su corazón vuelva a sentirse feliz de esa profunda soledad que ella siente. También, pues, es parte de cuando un regaño, pues como que él está tratando de decir a ella, pero aquellas que el vuelo refrenaba en tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. O sea, que pues él está enamorado de ellas. Eso es lo que yo percibo, que él quiere que, que él le está diciendo, pues que esa persona que no dejaba que él se acercara a ella, pues ahora no está, que no hay freno para su amor. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas miraban a temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. O sea, que pues ya no hay tristeza, que ya no haya tristeza, que él la quiere hacer feliz a ella y pues quiere que ella esté esperanzada. Y en el último verso dice, pero mudo y asorto de diez rodillas como se adora a Dios ante su actar, como yo te he querido, desengáñate, así no te quieran. O sea, que es que él no la va a querer a ella, si ella no está enamorada de otra persona, que se desengañe y que abra los ojos, que se fije en él, que no se sienta ya despechada, pues que él siente amor por ella. Eso sería todo para mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erick y estaré discutiendo las características del periodo del autor español, Gustavo Adolfo Becker. Y las características del romanticismo comprenden de el ansia de libertad, la exaltación del yo individual, el espíritu de rebeldía, sentimiento de soledad y resignación al sufrimiento, identificación con la naturaleza, exaltación de la imaginación y del sentimiento, valoración de lo nacional y popular. Entonces, voy a explicar qué significa cada uno. Características del romanticismo en el ser libertad. El romanticismo es una relación, una reacción en contra del neoclásico. La libertad creativa desplaza a la razón ordenadora. La exaltación del yo individual fue en el siglo XVIII neoclásico. Con el despotismo ilustrado, la voluntad del rey se imponía sobre la opinión de sus súbditos. En cambio, los postulados de la revolución francesa, que tenían un himno, un lema, libertad, igualdad, fraternidad, hicieron variar la situación. Ellas fueron las ideas inspiradas del romanticismo que propuso una intensa valoración de la propia personalidad. El espíritu de rebeldía. Las ansias de la libertad se traduce en un espíritu de rebeldía que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. Sentimiento de soledad, resignación al sufrimiento. El fato romántico proviene de un emperantamiento con la cosmovisión cristiana medieval. La identificación con la naturaleza. La naturaleza en su estado puro. No se trata de una naturaleza de jardín, sino de una naturaleza guardadora del secreto en la que pueda proyectar su estado animno. Y por último, la exaltación de la imaginación y del sentimiento. El romántico muestra su valor en la firmeza de su sentimiento. Es un caballero en una gesta del corazón. Por otro lado, su imaginación le pone alas a su sentimiento amoroso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emily Rivera. Estaré explicando sobre el romanticismo en el poema. Cuando el poeta escribe rimas a 53, el poema se trata del amor, en especial en el amor no correspondido. Ya que los enamorados del poema fueron felices en un momento dado cuando se daba la colondrina desde el balcón. Puede ser de la novia o del mismo poeta. Ya cuando en el momento dice que volverán de la mano en tus oídos las palabras al diente a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. El poeta quiso decir en ese momento de que tantos momentos ¿verdad? lindos entre ellos dos ya las palabras al diente a sonar de su corazón profundo sueño tal vez despertará aún está dormido y ahí cree que algún momento va a despertar. Alfonso Adolfo hace un llamado a los sentimientos del lector exclamando en diversas estrofas que existen que el recuerdo y en anhela en anhelo pero no volverá. es decir cuando el poema le adapta para aquellas para aquellas que el pueblo refrenaban con hermosura y me dicho a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán. Ya él está como casi resignado no volverán y no es la única estrofa que sale en el poema. También está cuando exclama diciendo pero aquellas cuajadas de rocío cubas gotas miramos templar y caer como lágrimas del día esas no volverán. En ese momento un recuerdo verdad triste a la diferencia de de la estrofa anterior. El poeta siente una nostalgia pero todo aquello que se fue por los seres las cosas y las circunstancias que el tiempo ha destruido. La melancolía que todo cambia que nada es inmutable que incluso el amor por intenso que sea no es eterno cuando en el momento dicen como yo este querido. El poeta carga un mensaje subluminal que expresa sus deseos por recuperar su antigua vida en donde amó a esa persona que ya no siente lo mismo por él mientras al mismo tiempo aceptaba que todo ya quedó puede quedar en el pasado. Al parecer ella ha puesto un fin del noviazgo y ahora él ya yo poético triste confundido la vida seguirá en su curso las estaciones seguirán su curso cíclico. Las perspectivas del poeta ya nada es igual porque sus recuerdos de la naturaleza van estrechamente ligados a un recuerdo observado del lado de su amada. Espero que puedan entender ya previamente lo que explicaba el romanticismo y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!